Habíamos anticipado el doctor Miguel Lung, Intendente Roberto Tassara, Rector de la Universidad. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, un año ya del acuerdo, de la firma del Acuerdo del Bicentenario. Sí, el 4 de abril del año pasado se firmó en el Salón Blanco, de los cuales intervinieron y firmaron 50 instituciones, y hoy son 85, porque después se fueron sumando, con mucho agrado, se han hecho más de 122 reuniones, y ha habido hechos muy positivos, otros que van en camino, y ciertamente lo más positivo es que las dos instituciones más importantes de Tandil, como es la universidad con el rector y todo su equipo, y el municipio con todo su equipo, están trabajando con diálogo, con consenso, con pluralismo, y llevando adelante a estas 85 instituciones. O sea, es un ejemplo de Tandil que tendría que abrirse a todo el país, porque es la manera que podamos tener un país mejor, donde todo el mundo pueda opinar sobre su ciudad, sobre políticas de mediano y largo plazo, y después, por supuesto, que sigan los canales institucionales, ¿no es cierto? Pero es una base muy importante, y nosotros ya nos confirmaron hoy que los circuitos electorales están aprobados por el Ministerio del Interior, esto sale por el acuerdo del Bicentenario, por el trabajo de la universidad y nuestra, la gente va a poder ir a votar al colegio más cerca, hay gente mayor que quiere votar, que a veces no puede, hay gente que tiene dificultad económica, hay gente que, por ejemplo, voy a nombrarte mi barrio, no quiero, el Calvario tiene que votar, suponete, pasando la 226 en algún colegio, y produce trastorno. Esto va a ser para más democracia, que es lo que necesitamos los argentinos. Y el jueves a las 12 estamos firmando, junto con Roberto, la primera entrega, la primera etapa del emblemático Teatro Cervantes, por 12.600.000 pesos, viene, yo le digo ministro, me gusta ministro. Ojalá, ojalá. El secretario tiene la amabilidad de venir a firmarlo acá. Pablo Aveluto me parece un señor, honestamente, nosotros fuimos y estuvimos con él haciendo estos trámites, y la verdad que es simple, y bueno, y viene hasta acá a firmarlo y después se va, así que eso de las 12 lo vamos a estar firmando en el despacho de la Intendencia. Bien, Rector, la universidad, ¿qué papel ha tenido en este acuerdo del Bicentenario en cuanto a los trabajos, en cuanto a coordinar algunas de las comisiones, y fundamentalmente todo el asesoramiento que se está aportando en distintas cuestiones? Sí, la idea son, en los 10 ejes, los coordinadores son uno del municipio, y uno de la universidad, después están los coordinadores de los coordinadores, y en todo estamos participando en partes iguales. Y esto que decía Miguel respecto de la participación de tantas instituciones, es un tema que responde de alguna manera a una tendencia nueva, todavía no, que no está en ningún reglamento, en ninguna ley, pero que es que pasamos un poco de la democracia representativa, que es la que tenemos hoy, votamos nuestros representantes, hay una cierta crisis mundial respecto de cuán representantes son de los votantes y cuánto empiezan a ser representantes de sí mismos y de sus ideas. Esta democracia participativa que estamos haciendo, creo, en el Acuerdo del Bicentenario, ya hay algunas cuestiones que se hacían, como el presupuesto participativo de Bélez y Gardei, bueno, pero me parece que este es amplio, permite que la ciudad discuta políticas de Estado. ¿Cuándo nace esta idea? Porque fue como que se dio a conocer y fue para muchos sectores, como tomó por sorpresa. ¿Cuándo nace? Ahora se cumple un año de firmar esto, pero ¿cuánto antes arranca estas conversaciones? ¿Quién da el primer paso? ¿Quién los acerca? No, los dos, los dos, los dos, de conversaciones. Tandil es un Tandil que supera la media, que hay instituciones buenas, que hay una sociedad buena, que nadie pone palos en la rueda en general, ¿no es cierto? O sea, nosotros conversamos con la universidad y la universidad con nosotros, y honestamente el equipo de Roberto es excelente, el equipo nuestro es bueno, y se pusieron las cartas sobre la mesa. Es el futuro. Vamos a abrir una agencia de inversiones internacionales para poder poner nuestros productos en conjunto, en común, el municipio con la universidad. Van a trabajar hasta en un mismo lugar, en un mismo local. Tenemos que buscar nichos exportables para que haya más producción y más trabajo en Tandil. ¿Qué mejor que el conocimiento que lo tiene la universidad y la parte administrativa que la tenemos nosotros trabajando en forma separada? No va más. Antes eran como rivales. No, no, no se dio la oportunidad. Ha habido personalidades distintas que a lo mejor no hemos hablado tanto. Yo con Roberto, bueno, lo conozco de chiquitito, nunca tuvimos ningún tipo de problema. Hay momentos que uno no se queda más quieto que otro, es un país no previsible, es un país bastante turbulento, pero tenemos que hacer fuerza, insistir en esto, porque Tandil no es que seamos la maravilla, pero somos distintos a muchas otras ciudades. Esto se podría haber hecho, es la única ciudad que lo está haciendo. Y aparte, si quieren, las instituciones se van a poder seguir anotando, porque todavía faltan cuatro años, para el 2023. Y pueden seguir viniendo más ideas. Creo que hay que valorarlo mucho en el contexto además en el que estamos, ¿no? Sin duda. Y me parece que es tal como lo describe Miguel, una ciudad que permite hacer esto. Debe haber otras probablemente, pero bueno, estamos encabezando esto de la participación amplia y establecer políticas de Estado, porque en definitiva lo que surca de ahí es un consenso amplísimo del que en términos generales no vamos a poder aportar. Hay dos o tres cuestiones. Por ejemplo, no hablamos de temas si son financiables o no, eso quedará después para la gestión. Creemos que hay que hacer tal cosa, bueno, vamos para allá. Después cada gestión verá qué es lo que puede hacer. Y el esfuerzo, te digo porque yo lo veo, yo a veces paso y saludo, pero están de las seis a las nueve y media de la noche las comisiones, porque a la mañana cada uno está en su función administrativa, atendiendo a la gente, haciendo cosas. Los viajes que hemos hecho, hay que ir a Buenos Aires, esperarlo a Beluto correctamente, para charlar con él, para motivarlo para que nos dé el dinero, explicarle lo que es el Cervantes, que es un emblema para Tandil, que va a estar administrado por los dos, por la universidad, que ya tiene, ellos tienen todos los proyectos, todo muy bien, y nosotros, y que va a ser en etapas, y que el pueblo se va a tener que involucrar, que los españoles se van a tener que involucrar, y después tenés que volver a Tandil, son ocho horas para, viste, o sea, este año ha sido un esfuerzo muy grande que no se ve, que no se ve. Hay gente que ha estado, viste, discutiendo bien, escribiendo, mañana, por ejemplo, se ha hecho una cantata popular Tandilia, que lo han hecho los artistas de Tandil, para darle un poco más de renombre, o más fuerza a este acuerdo bicentenario. A veces es fácil hablar. Vamos a seguir hablando, ya que es fácil, en el próximo bloque, para que nos cuenten, qué va a ocurrir mañana en el Centro Cultural Universitario, específicamente eso. Está el doctor Miguel Ángel Lunghi, y el rector Roberto Tazara. Se están cumpliendo mañana, se está cumpliendo un año del Acuerdo del Bicentenario, estamos aquí con el Intendente Municipal, el doctor Miguel Ángel Lunghi, y con el rector de la Universidad, el señor Roberto Tazara, y bueno, seguimos charlando acerca de este acuerdo, entretenido el corte, ¿no? El corte entretenido, sí, sí, por cierto, la verdad que sí. Bueno, pero ¿qué va a pasar mañana? La firma del acuerdo fue en el Salón Blanco, donde era anfitrión el doctor Lunghi, mañana va a ser anfitrión la Universidad. Exactamente, en el Centro Cultural Universitario, y se van a presentar los avances, que están clasificados en tres, digamos, aquellos que están terminados, como es el caso que mencionaba Miguel, de los circuitos electorales, aquellos que están avanzando, avanzados, pero que todavía no tienen un cierre, que son los más, que son cuarenta y pico... Cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, y después están los que son ideas, es decir, se ha tirado que sobre esto se va a tener que tratar el acuerdo sobre este tema. Todavía no empezó, pero hay acuerdo de que es un tema que se va a tratar. Y bueno, ahí se van a ver, no vamos a anticipar nada. Que vayan... Un anticipo tendrían que hacer así, una cosita. Y esto del teatro, a ver, estuvo en carpeta durante muchos años, de hecho se habían anunciado algunas obras, ¿es como un anhelo muy esperado? Y te diría que es un teatro 1783. Tandil es importante y las colectividades han hecho muchísimo. La italiana, por ejemplo, donó la portada del parque, y la española donó el morisco. La italiana hizo el supercine. Y los españoles hicieron el Cervantes, que es más un teatro lírico, más un teatro de ópera, un teatro con todas las condiciones. Y bueno, está, por suerte sigue siendo patrimonio de la española. El super se derrumbó, lo tiraron abajo. Y en muchos lados se ha recuperado, por ejemplo, el de Azul es una hermosura, tuvo la ayuda del gobierno de España, en un momento que España estaba un poco mejor. Y bueno, nosotros vamos a empezar el camino. Podrá ser varios años, pero creo que es otro lugar de la cultura, para utilizarlo la universidad, para utilizarlo todo lo que sean ONG, todo lo que sean artistas líricos, todo. El Frente ya lo arregló el municipio, porque había problemas que los balcones se podían caer. Entonces, bueno, ahora hay que meterse adentro, no es barato. Arriba, yo creo que lo que sea. Arriba, bueno, pero arriba ya viene. Con esta plata ya viene. El municipio pone unos pesos, porque el convenio sale con que tenemos que poner 2.500.000 pesos nosotros. Le iba a preguntar, digamos, con este dinero, ¿hasta dónde se llegaba? ¿Qué es? ¿Arreglar techos, coberturas? Bueno, eso van a ser los técnicos. El proyecto que se había hecho junto con el municipio y la sociedad española, lo hizo la dirección de obras de la universidad. Bueno, en función de los momentos, además, en que llega el dinero, no llega todo junto. No, te van a mandar por parte. Se van a ir haciendo, pero se empieza por la cubierta, lo que falta. Para que no se trope más. Claro. Ese es el principio. Y en lo que respecta a lo que va a pasar mañana, concretamente, bueno, va a ser la firma, incorporación de nuevas instituciones, y bueno, la cantata esta de la cual hablaban. Mañana va a estar aquí la autora de la cantata y va a estar con Néstor y Paola contándonos. No, es muy bueno porque son todos con artistas locales. Sí. Bueno, es Tandil, que todo el mundo apoya, que todo el mundo ayuda, y que va a ser la ciudad intermedia más importante de la República. para el 2023. Estamos ambiciosos. Estamos ambiciosos. ¿Qué? No, quiero aclarar que además, no se pierdan, tenemos un discurso de hoy y uno mío. Ah, bien. Y te comento, viene por un comentario, ellos tienen un sistema de lo que es armamento, todo virtual, para aprender a tirar tiros, que sea Planema. Planema, sí, sí. Perfecto. Viene el ritondo y toda la plana mayor, que lo quieren trasladar a todos lados. O sea, nada que ver con el acuerdo del Bicentenario. Sí, sí. Pero te demuestra que, bueno, igual que todo lo que es la medición de la parte atmosférica, de lluvia, de inundaciones, que hace muy poquito, que se demoró. O sea, Canlí creció también por Sarini, por tener la visión de tener una universidad y todos los que visitan el campo universitario, honestamente, se van de una manera que no creen que pueda existir una biblioteca o un campo universitario como el que tenemos nosotros. Ah, la biblioteca... Mañana, bueno, en este encuentro que se va a realizar, ¿a qué hora? 9. 19 horas. El del Centro Cultural, 19 horas. Bien. Al mediodía va a estar el secretario. Al mediodía se firma. A ver el luto. Sí. Se firma. En el municipio. ¿Se queda o se va? ¿Viene y...? No, no, se va. Se va. Se va rápidamente. Sí, hablamos varias veces para que viniera. Claro. No es fácil, tiene eso. Hace el esfuerzo. Es muy simple. Trabajaba en una editorial, creo que con libros, vendía libros. Si ustedes lo pueden entrevistar, es un... una persona muy accesible, muy culto, muy llano, muy... Te cayó bien. Muy buena persona. Y a las 11, bueno, vamos a hablar un rato arriba la... en el parque, que lo hacemos tradicionalmente. Muy bien. Bueno, mañana es 4 de abril, aniversario de la ciudad de Tandil. Gracias, Roberto. Gracias, Miguel. A ustedes. A ustedes. La única pena es que no hayan dejado la albóndiga. Esto se la hayan llevado, me parece. Podríamos compartir las albóndigas también. No es que se la hayan llevado, está fuera de este ámbito físico. Claro. No sé si quedan algunas a esta hora, pero... Aunque no las veamos, las albóndigas siempre... Pase por el control. Pase por el control. Mañana habrá algún asadito, algo por el 4 de abril. Lo que queda de acá. Lo que queda. Ahí está. Chicos, un placer. Muchas gracias. Como siempre. Muchas gracias. El Roberto Tassara, rector de la Universidad, el doctor Miguel Ángel Lunghi, charlando con nosotros, bueno, previo al primer aniversario del Acuerdo del Bicentenario, mañana a las 19 en el Centro Cultural Universitario.